Tracto Camiones USA, representante en nuestro país de la marca americana de International, vuelven a ser por noveno año la marca número uno en remolcadores en nuestro país. Felicitaciones a todos. Conversamos con su gerente general, Jorge Martínez. Adelante, Tocayo. Un saludo cordial a mi Tocayo, a Jorge Kecklin. De hecho, bastante contento con el resultado que hemos tenido el año pasado y como tú bien dices, ya son nueve años consecutivos que mantenemos el liderazgo en lo que es la venta de remolcadores en el Perú. No es fácil mantener el liderazgo porque siempre la competencia está mirando al número uno. En este caso somos nosotros. El éxito se debe a que somos una empresa que estamos concentrados 100% en la marca. En este caso viene a ser International. Creo que esa concentración en la marca que manejamos y la forma de trabajar que tenemos que es siempre diferenciarse de la competencia en varios aspectos, ¿no? Servicios post-venta, en repuestos, en la entrega de los repuestos. En varios aspectos del negocio creo que estamos haciendo el mejor trabajo. Ya tenemos los resultados de lo que es remolcadores, donde tenemos 30% del mercado en lo que es remolcadores, pero si contabilizamos solamente los cabines americanos subimos a un 44%. Entonces, de todos los carros que se traen tanto de México como de Estados Unidos, básicamente en marcas americanas tenemos el 44% de mercado. Si vemos el mercado P4, que básicamente es un mercado muy dominado por los volquetes, donde no tenemos producto, pero sin embargo ahí participan los chasises, como para lo que es reparto de gaseosas, camiones grúa o compatriotas de basura, hemos hecho un extraordinario trabajo. Porque de lo que se trae de Estados Unidos en el P4, tenemos el 78% del mercado. Cada 10 camiones que se importan, que se importan para el segmento P4, 8 son internacionales. Jorge, ¿qué busca un cliente en ustedes en Tracto Camiones USA? Entonces, servicio post-venta, en repuestos, en soluciones integrales que le damos a los clientes. Algo que sí, nosotros somos expertos, te puedo decir, tenemos toda la experiencia, es en el diseño de los camiones para las diferentes aplicaciones. Hay que tener la experiencia del caso para saber recomendar el tipo de camión para la diferente aplicación. Cuéntanos, ¿cómo ganaron la licitación a Las Bambas? El año pasado, ya cerca de un año y dos meses, hubo una licitación acá en el Perú, por parte de MMG Las Bambas. Se necesitaban cerca de 255 remolcadores, donde se presentaron 15 marcas. Y fue una licitación que duró prácticamente un año, donde han investigado a todas las marcas del Perú, en lo que es resultados, servicio post-venta, repuestos, soluciones logísticas integrales, donde nosotros fuimos ubicados como ganadores del contrato de remolcadores mineros más grande del Perú. Estamos sumamente orgullosos del trabajo que se hizo en equipo, por parte tanto de fábrica, de Navistar, de nosotros y de los proveedores, donde todos nos juntamos, hicimos el mejor camión, la mejor solución integral y fuimos ubicados con la buena propia. Probablemente es la primera vez en el Perú que una empresa de transporte tan importante como lo que es Transaltisa tiene un simulador. Parte del negocio de lo que ofrimos es un simulador para entrenar los choferes. No te olvides de que están trabajando cerca de 300 unidades, donde van a trabajar a doble turno, donde prácticamente tienen que entrenar entre 600 a 1.000 choferes. Como entrenar 1.000 choferes en un camión es prácticamente imposible. La mejor forma es con un simulador. Les invitamos a todos los clientes que estamos aceptando sus camiones internacionales de años anteriores, sea 2005 o 2006, se los aceptamos como parte de pago para un producto nuevo y la verdad que ya se está creando un mercado de camiones usados acá en el Perú y queremos seguir trabajando con ustedes. Ven acá, visítenos, que siempre tenemos novedades para ustedes. Gracias. 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 Gracias.